Victoria Obando es una mujer transgénero de 28 años originaria de Bluefields, líder universitaria y activista en la protesta cívica contra la dictadura durante la rebelión de abril en 2018. Por su participación en la protesta cívica, el régimen la encarceló durante nueve meses y le impuso un juicio político por el presunto delito de terrorismo. Este viernes 5 de diciembre, el Reino de los Países Bajos le otorgó a Victoria Obando en Costa Rica el premio Tulipán de Derechos Humanos que por primera vez se entrega en Centroamérica. Se trata de un reconocimiento que Holanda otorga a nivel internacional a personas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en todo el mundo. Cindy Regidor estuvo en San José, Costa Rica durante la entrega del premio a Victoria Obando y nos cuenta su historia. Gracias Victoria por esta entrevista. ¿Qué hacías antes y por qué decidiste involucrarte en la rebelión de abril? Lo que hacía antes era siempre ejercer el activismo desde las organizaciones de sociedad civil que promueven los derechos humanos de todos los nicaragüenses con especial énfasis en la población LGTBIQ. Solía estudiar y solía trabajar como gastrónoma en un restaurante. ¿Y por qué decidiste involucrarte en la rebelión de abril? Cindy, sentí el llamado. Sentí la necesidad de participar activamente apoyando la lucha del pueblo de Nicaragua que exigía que no se nos reprimiera en las manifestaciones y sentí el dolor del primer estudiante asesinado. Me identifiqué tanto que no paré y a cada una de las marchas asistí, grité, pinté postes en azul y blanco, dimos a hacer calcomanías, las pegábamos en los buses y no pude parar hasta que el gobierno decidió pararme, reprimiéndome aún más al enviarme a la cárcel. ¿Por qué crees que el gobierno te envió a la cárcel? Nos ven a nosotros como los peligrosos por motivar a los otros nicaragüenses a que se involucren, por empapar a los nicaragüenses de la información necesaria de por qué lo reclamas y a quién le reclamas. Las leyes de Nicaragua, la constitución política, desde nuestra formación, formar otros activistas. Tienen miedo ellos que más personas rebeldes se rebelen y exijan siempre sus derechos. Creo que por ahí, ante la implementación de la doctrina que ellos quieren implementar, no quieren que los nicaragüenses estemos fortalecidos en conocimientos y no quieren que tengamos una sociedad rebelde que reclama y exija. Cuando te enteraste que irías a la cárcel y que irías a una cárcel de hombres, ¿cuál fue tu reacción como ciudadana activista y como mujer trans? Horror total. Yo, desde la captura y el asqueroso manoseo de paramilitares en espalda, pensé que iba a sufrir lo que otras personas han sufrido, violación directa a la integridad física y corporal. Gracias a Dios no sucedió, pero pensé que en la cárcel podía ser. Pues, desde que nos trasladaron a la modelo, nos preguntábamos, ¿estaremos juntos? ¿Nos van a dividir? ¿Nos van a llevar a celdas con delincuentes, con asesinos? Y, gracias a Dios, eso no fue así. Todos fuimos a parar a la galería 16-1, donde estaban los otros hermanos de lucha. Y, con el tiempo, nos encariñamos entre todos y hubo mucho respeto y mucho apoyo. ¿Hubo diferencia de los custodios hacia vos por ser mujer trans? Ellos tienen un perfil investigativo en cómo hacerle la vida imposible a cada uno de los hermanos de lucha presos políticos que tienen ellos en la modelo. En mi caso fue algo muy particular. Ellos saben que yo vengo de un proceso de tránsito en el género. Antes yo era Víctor y no me da vergüenza decir todavía el gobierno de Nicaragua me reconoce como Víctor, porque no respeta la identidad, no respeta el derecho humano. Y estamos en ese proceso, por eso estamos luchando. Entonces, a mí, especialmente, no me dejaban pasar las afeitadoras. Y lo comprobamos con el tiempo, porque durante los nueve meses, con diez días que yo estuve en la cárcel, yo tuve que negociar las afeitadoras dentro de la cárcel con el intercambio de otras cosas, porque a los demás les llegaba. ¿Cuál consideras fue tu mayor aporte en ese momento a la lucha ciudadana que continúa hoy demandando un cambio? Mi mayor aporte creo que ha sido entregarme en cuerpo y alma a esto, de lo cual muchos estudiantes, feministas, sociedad civil, campesinos, empresarios, no vamos a parar hasta lograr lo que desde aquel 18 de abril salimos a exigir la salida de Ortega y la construcción de un mejor sistema social en Nicaragua. Yo pensé que yo iba a morir. Prácticamente sentí que el mayor aporte que yo pude haber hecho el día que mataron a don Eddie Montes y sentimos la muerte era mi vida. Entonces yo me respondí a mí misma cuando estaban los guardias disparando directamente y estábamos invadidos de bombas lagrimógenas. Y me decía yo, yo creo que hice suficiente y si no he hecho suficiente, al morir yo, otros nos van a seguir. ¿Cómo es ser activista, ser trans y ser escarcelada en un país como Nicaragua? Una pregunta muy compleja. Es como un triple compromiso. Este tipo de cosas ya la he sabido manejar un poco porque en los procesos de construcción, como activista, como defensor, hemos pasado procesos intensos de fortalecimiento para poder lidiar con múltiples responsabilidades y también con lidiar con sociedades tan complejas y tan violentas como la del nicaragüense. Esa pregunta es como que me pregunté ¿y qué se siente ser trans, ser pobre y ser negra? Es como una triple discriminación y tenés que lidiar con eso a diario, batallando contra el sistema, cultivando desde la educación, desde las bases sociales para cambiar esa cultura, esa hegemonía de violencia. ¿Qué ha sucedido tras tu liberación, Victoria? ¿Has continuado con tu activismo? ¿Has sufrido asedio como el que han denunciado compañeros y compañeras tuyas también excarcelados? A raíz de la captura de Roberto Bishtin y Wendy Juárez, que son estudiantes que pertenecen a la plataforma, la coordinadora universitaria por la democracia y la justicia, la policía orteguista investiga y saca toda la información del teléfono de Roberto. Nosotros como estudiantes estamos organizados, seguimos formándonos, seguimos proponiendo, seguimos trabajando en pro de la Nicaragua que nosotros queremos. Y al sacar la información y los datos de nosotros, el gobierno ha desatado una represión personalizada con cada uno de los miembros de la plataforma. Y hemos tenido que ver obligados nuevamente al desplazamiento forzado desde el seno de nuestro hogar y buscar lugares seguros, refugios seguros, aunque ya nada está seguro en Nicaragua, pero intentamos que sea seguro para poder continuar con nuestro activismo. ¿Cuál es la situación de los demás presos políticos que continúan en la cárcel? Ahora vemos que los van a querer utilizar como ficha de intercambio en negociaciones. Por ejemplo, al momento de que venga la reforma de la ley electoral, él va a decir, no, no me reformes aquí porque te tengo esto y si vos me exigís que me reformes aquí, no te doy esto. En ese intercambio como ficha los tienen y con mayor represión aún, porque en el caso de Amaya que padece de la presión y no le pasan el medicamento, hace poco una policía la agarró del cuello y la golpeó. Y en ese entonces a nosotros no nos hicieron eso. Entonces significa que la violencia se está volviendo peor con las personas que están capturando y recapturando también. Hace un año estabas en la cárcel y hoy estás aquí recibiendo este premio. ¿Qué viene a tu mente cuando pensás en todo lo que has vivido en estos casi dos años? Viene a mi mente lo increíble de la trayectoria del camino y lo rico que ha sido el construirlo de esta manera. El construirlo desde la moral, desde la buena formación que te dan en tu familia para ser un buen ciudadano, desde la responsabilidad que te cultivan en la universidad, se me viene a la cabeza recordar las múltiples discriminaciones que no vivimos como individuos solamente, los de la población LGTBIQ, especialmente nosotras las trans, sino los colectivos feministas y LGTBIQ, porque se nos ha negado tanto y no paramos de proponer, no paramos de exigir, no paramos de reclamar. ¿Cómo recibís este premio? ¿Qué sentiste cuando te enteraste que te lo darían? La demanda principal que exigimos nosotros es la misma que vamos a seguir sosteniendo todos los nicaragüenses. La renuncia de Ortega que se vaya, o por lo menos que tenga la dignidad de someterse a votaciones o a elecciones libres y transparentes para que se dé cuenta que el pueblo manda y el pueblo lo detesta, lo repudia, lo aborrece. En estos días se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la deuda en ese sentido del Estado nicaragüense para con la ciudadanía y para con las ciudadanas trans? Es una deuda enorme, comenzando con la justicia transicional. Nosotros no vamos a parar hasta que el gobierno reconozca que sí hubieron crímenes de lesa humanidad. Sigue habiendo asesinatos selectivos, sigue habiendo sufrimiento en aumento, sigue habiendo represión constante que la pretenden normalizar. Pero nosotros vamos a mantener nuestra voz siempre en alto y vamos a gritar, en Nicaragua nada está normal. ¿Y para las ciudadanas trans? Y para nosotras las ciudadanas trans, el reconocimiento de que como ser humano, como ser humano de este mundo, tenemos derechos a los elementales derechos humanos universales y también derechos de la identidad y que tiene que respetarlo. Contamos con iguales capacidades, con iguales habilidades, con iguales destrezas, con igual condiciones humanas. También somos de carne y hueso. También somos seres pensantes. También somos nicaragüenses. Y él tiene que reconocer eso. Y no solo él, también los gobiernos venideros. Si hablamos de una Nicaragua justa, libre y democrática, es para todos y para todas, incluyendo a las mujeres trans. Y es por eso pues que me siento orgullosa de en este momento ser la cara, ser la que proyecta la problemática, la que demanda, pero no solo soy yo, somos muchas. Me siento orgullosa de estar vinculada con una lucha general de los nicaragüenses y específica con la mía propia. Y decirte que no vamos a parar. Todos los colectivos organizados, todos los colectivos cohesionados, todos los colectivos unidos. Y que nosotros no somos la excepción por ser trans, estamos trabajando por lo que tanto pretendemos. La salida de Ortega y la construcción de un mejor sistema de derechos humanos para Nicaragua. Eso es lo que dice Victoria Obando, premio Tulipán de Derechos Humanos otorgado por el gobierno de Holanda. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias.